Impactante amigos, por ahí se anda filtrando pues un spoiler del próximo, pues el sentenciado de los próximos nominados También por otro lado pues están publicando nuevas reglas del juego, nuevas reglas en los 50 La verdad es que hay una que la verdad sí podrá estar cambiando toda la forma en la que vemos este reality Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Myself Entertainment Yo soy Roberto, tal cual voy a escuchar al principio del video pues todo esto, ¿no? Que de hecho se las estoy compartiendo en primer lugar pues lo de Adame Lo de Adame que podrá ser el próximo en salir y por otro lado pues esta regla del domingo de revancha Que la verdad es que va a cambiar la forma en la que estamos experimentando los 50 Y si quieren empezamos pues por todo esto de Adame, ¿no? La verdad es que el día de hoy ya Carolina en unos instantes va a estar dando pues obviamente este brazalete Que a ella le salió de que eligiera a uno en la hacienda para pues mandarlo al paredón, ¿no? Básicamente, entonces pues ella después de echarse unas tears y Ay no, por favor, yo no, yo no quiero hacer eso Pues la verdad es que pues está complicada la situación Muchos dicen que el día de hoy pues Adame podrá salir pues sentenciado también Es un hecho que vamos a tener pues otros juegos aparte del que ya tuvimos el día de ayer Donde pues ya salió, ya tenemos una sentenciada Y ya tenemos pues lo de Carolina que va a estar eligiendo a otra persona Entonces ya tenemos ahorita dos hasta el momento Y pues después de todo esto vamos a tener pues este jueves también de sentencia Vamos a tener la locura de León, vamos a tener el juego pues de salvación El de juego en la arena y pues ya tenemos la ceremonia de eliminación Que yo creo vamos a estar obteniendo pues entre hoy y mañana Ya ven que están haciendo esta desfase de dejar pues el resultado de incógnita Para el día siguiente pues es lo que vamos a estar pues teniendo También por otro lado todo esto que les mencionaba al principio de la revancha Lo que pasa es que estuvieron publicando ahí en la cuenta oficial Pues esta revancha donde básicamente los jugadores que fueron eliminados Durante la semana tendrán una oportunidad para competir El ganador sabrá quienes lo traicionaron Y regresará a la hacienda con sed de venganza La verdad es que esto se me hace un muy buen cambio No me acuerdo que lo hayan hecho en la temporada anterior Pero yo la verdad es que si considero que pues si es buena Un buen cambio ¿no? Es lo que yo les había comentado en el transcurso de esta semana Que es lo que van a estar haciendo para este domingo Porque la temporada pasada no teníamos el domingo los 50 Pero ahora si vamos a estar teniendo los 50 en vivo y a todo color Dos horas el domingo Entonces como van a ser dos horas Pues se pone buena la cosa Porque la verdad es que tenemos este domingo como que de revancha Y tenemos el domingo también donde vamos a tener sentencia Esto de la revancha me suena muy bueno Porque si llegan a mandar a Dame o a Leslie Si llegan a ganar este beneficio van a enterarse de quien los traicionó No sé si lo están aplicando ya desde este primer Esta primera semana Porque eso quiere decir que el vivo Marcelia o también el actor que salió No me acuerdo como se llamaba Pueden estar ganando este beneficio Y pueden estarse enterando de quien les dio el voto decisivo No siento que destape en todos los votos Sino el último voto ¿no? El que se puso, el que se alentó ¿no? En votar y que estuvo indeciso Esos son los que se van a estar enterando Y la verdad es que a mí se me hace muy bueno Se me hace muy interesante esta dinámica Y de hecho en redes sociales la gente está diciendo Que es un muy buen cambio para esta temporada Que promete pues estar igual o mejor que la primera Lo malo todo esto de los grupos ¿no? Que ya comenzaron a estar dividiendo y por bandos Y que si son colombianos actores Si son wolfies, si son exatloneros Pero yo siento que ahorita le van a estar cargando la mano A los colombianos por lo que hizo el vivo Que pues los puso a pelear Básicamente quemó a tostado y le dijo que pues Él lo traicionó y que le dejó no sé qué Para que se acuerde de su traición Entonces como el vivo estaba Ayer ha llegado a Romina Pues las wolfies también se le van a ir encima Los colombianos también los actores Iba a ser un desastre Entonces yo ahorita lo que estoy viendo Es que se va a poner buena la cosa Pero no para todos Hay unos grupos a los que les van a estar Queriendo dar pues cuello desde antes Y yo siento que al igual que en la primera temporada Los colombianos van a estar pues sufriendo Ustedes recordarán que en la primera temporada Incluso Anaparra estaba en ese club Por así decirlo De no haber sido por la alianza que hizo con Estefer Lozada Y compañía Que ahí andaba Alpodro Andaba Mane Andaban los gemelos Por ahí andaba Julia Gama y Rafa Nieves Pues no hubiera podido ganar Fue gracias a esas alianzas que hizo con ellos Que ella no salió eliminada Y el resto de sus amigos colombianos Sus fellow mates colombianos Si salieron tristemente eliminados Entonces deben de tener mucho cuidado Porque en una de esas pues si se pueden estar Deshaciendo de tostado Y de todos los colombianos O sea pues así es cierto Y también todo esto de Leslie y de Adame Llaman mucho la atención Entonces es contraproducente Tanto así que Analago el día de ayer Le cambió la tarjeta a Leslie Porque pues casi no conoce a nadie Entonces como Leslie y Adame Se dan a conocer muy pronto Adame ya besó al vivo O sea es un desastre Lo que traen Entonces pues mucha gente Si considera contraproducente Eso porque en otros realities No les ha funcionado O sea recordarán la casa de los famosos Que pues salieron pronto O sea ella Esta Leslie salió más pronto Que este Adame Pero Adame tampoco duró mucho Entonces deben de tener mucho cuidado Porque muchos están diciendo Que Adame o Leslie Si van a salir pues sentenciados Y en una de esas salen eliminados Pero todo esto de la revancha del domingo Pues deja Pues nos da esperanzas Para los que son fans de Adame O de Leslie De todos ellos Incluso del vivo Vamos a ver pues como lo manejan Este primer fin de semana Y si es así Pues es una muy bonita Porque estuvieron publicando Pues las otras reglas Pero pues es lo que teníamos ¿No? El juego en la arena La locura de León Vas o no vas Todo esto del zorro Entonces pues es básicamente lo mismo Pero este cambio Que hicieron de manera sustancial De estar dando la oportunidad De revancha Respecto a la primera temporada Que no tuvimos tal cual eso Pues la verdad es que es una Muy buena opción Yo considero que es un muy buen cambio También les estoy haciendo Estas cuatro preguntas Súper sencillas Aquí en redes sociales Elija el participante Que debería darle Carolina El Barzalete de sentencia Elige la dinámica Que más te gusta De los 50 hasta ahora Sienten que Adame Podrá estar saliendo pronto Y si les gustó La nueva regla del domingo Revancha Y repito En redes sociales Estuvo muy buena aceptación La verdad es que A toda la gente Le está gustando Y pues ya están mencionando Pues a Alivo Están mencionando Si sale Adame o Leslie Muy probablemente Alguno de ellos Al menos va a estar generando Pues está Pues va a estar ganando Este beneficio Entonces va a ganar Este beneficio Le van a decir Quien lo traicionó Lo devuelven a la hacienda Y ahí se ponen buenas las cosas Porque personas como Adame o Leslie Manejan gente O sea Cuando O sea si sacan Adame Y entra Va a conseguir como 20 o 30 votos En contra de la otra persona Entonces Los que lo nominen Deben de ser Muy cuidadosos O sea No puedes simplemente Nominar así Porque si Yo siento que la estrategia Debería ser más en el sentido De sacar muebles Que pues irse contra los poderosos Por esta regla Yo Yo sé que ellos Ignoran esta regla Ahorita Pero Si deben de tener Mucho cuidado Porque en una de esas Los van a destapar Y se echan a un enemigo encima Ustedes me dejan Sabrán los comentarios Obviamente Que opinan Que piensan De toda esta información Yo soy Roberto Esto es MySong Entertainment Les mando un abrazo Al tamaño de la De los 50 De la hacienda De los 50 Que es muy grande Me despido Quien se mucho Bye bye Chau